El helicóptero de la policía empieza a sobrevolar la zona del centro de Bogotá. Este es el panorama en este punto. Los manifestantes siguen intentando entrar a la plaza de Bolívar luego de haber sido dispersados por las fuerzas del ESMAD. Continúan intentando entrar a esta hora. La plaza de Bolívar luce un poco sola. Sin embargo, las manifestaciones y los disturbios se siguen presentando en inmediaciones de esta. Y los protestantes continúan tratando de ingresar al sitio.